El Ámbito.com Melgar de Arequipas realizó su entrenamiento despertido en el Estadio Romelio Martínez con miras al compromiso de Copa Libertadores ante Junior de Barranquilla. Daulin Leudo, colombiano a servicios del conjunto peruano, entregó sus declaraciones previo al compromiso. Es un partido bastante atractivo, un partido que sin duda es bastante importante para nosotros. Necesitamos pasar a Sudamericana y tenemos que estar bien concentrados. No, venimos a buscar tres puntos, venimos a buscar tres puntos. Obviamente tenemos que tener precauciones, sabemos que Junior está pasando por una situación bastante complicada y quiere como que, digamos así, por decirlo, salvar algo, entonces va a salir con toda. Un Junior que va a salir a buscar los tres puntos, bastante agresivo a la hora de marcar y definir las opciones de gol que les queden. Tanto Junior como Melgar lucharán a partir de mañana desde las 7.30 de la noche en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez por el tercer puesto del Grupo F que les permitirá acceder a la Copa Sudamericana. Informó George de la Voz para El Ámbito.com El Ámbito.com